El Güero Castro revela por qué no funcionó la relación con Angelique Boyer. El Güero Castro aseguró que la diferencia de edad hizo fracasar su relación con la actriz Angelique Boyer. José Alberto Castro, conocido popularmente como El Güero Castro, es un productor de la televisión mexicana que ha sido pareja de algunas de las actrices más populares, incluida Angelique Boyer, pero cuya relación no funcionó y ahora el productor rompió el silencio y revela el por qué. Como recordaremos, El Güero Castro y Angelique Boyer tuvieron una relación amorosa desde el 2010 hasta el 2014, que parecía bastante fuerte y estable. Sin embargo, tenían un obstáculo que el productor no pudo ignorar por más tiempo, y es la diferencia de edad. Durante una entrevista en el programa Confesiones de Aurora Valle, el productor afirmó que los 23 años de edad que le lleva a Angelique Boyer lo hicieron terminar la relación. La brecha generacional entre ambos era mucha, siempre fui consciente y realmente lo platicamos algunas veces. Era algo que tenía que pasar, confesó El Güero Castro. Actualmente, José Alberto Castro tiene 56 años, mientras que Angelique Boyer es de 31 años. Pero en 2010, El Güero tenía 47 años de edad y la actriz tenía 22. Pese a que el noviazgo no duró, José Alberto Castro asegura que su romance con Angelique Boyer sí fue auténtico y era una buena relación, pero por la diferencia de edad, esa relación no tenía futuro. Terminó y era algo que yo creo que estaba previsto que pasara. Ni modo a seguir adelante. El productor también agregó que la ruptura con Angelique Boyer le dolió, pero que guarda un bello recuerdo de la actriz. Yo creo que cuando terminas nunca es fácil, nunca es sencillo, por mucho que lo puedas pactar. Si hay sentimientos y te duelen, lo que guardo son las buenas cosas y acordarme de lo malo no ayuda. Concluyó el productor. Cabe recordar que la actriz y el productor iniciaron su romance cuando ella se encontraba grabando Teresa. Sin embargo, los familiares de la francesa no aprobaron la relación por la diferencia de edad. En alguna ocasión, la actual novia de Sebastián Rulli confesó que esa situación fue muy complicada, pues le provocó muchos conflictos con sus padres, mismos que ocasionaron que ella se saliera de su hogar. En 2014, el empresario anunció que su noviazgo con Angelique había terminado, argumentando que ambos debían concentrarse en otro tipo de prioridades. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.